Un pueblo que no es capaz de cuidar su historia, pierde sus tradiciones, pierde su cultura, pierde sus señas de identidad. Desde luego, ese no es un lujo que nosotros ni queramos ni podamos permitir. La identidad de la ciudad de Vilarreal y de los vilarrealenses, todos la conocemos, vosotros especialmente que formáis parte de su sociedad. Un pueblo construido sobre la fe a su patrón, a San Pascual, una fe que ha sido capaz de sobrevivir a lo largo de los siglos y que conforma a día de hoy el carácter humilde, sencillo y honesto de la mayoría de los ciudadanos de Vilarreal. Las obras de arte necesitan restauración para ser admiradas y nuestra sociedad también a veces necesita de esa restauración en valores para seguir avanzando con el camino adecuado. Por tanto, creo que este es un vivo ejemplo de lo que podemos hacer a futuro. Unos hábitos y unos valores que representaba a la perfección el franciscano al que rinde honor esta basílica y que hoy, cinco siglos después, están más vigentes que nunca, especialmente para quienes tenemos el honor y la responsabilidad de representar y de servir a los ciudadanos. ¿No hay otra cosa? ¿No hay un momento? ¿No va? ¿No va, no va, no va. ¿No va bien? ¿Está pillando aquí? ¿Qué tal? ¿No va, no va, no va, no va, no va, no va. ¿No va, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.